Con permiso, señor presidente. Por favor, la lana. La que sigue, por favor. Bien, en base a lo que el subsecretario Gatell explicaba de la infraestructura de salud que ya se cuenta y que está poniéndose en acción, el Plan DN-III tiene como objetivo complementar todas las capacidades del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional, empleando los recursos humanos y materiales que tenemos disponibles en la Secretaría de la Defensa Nacional. Este concepto operativo del plan, que también, como ya lo citó el almirante Ojeda, ya estamos en el plan, en su primera fase. Como ustedes pueden ver, la que sigue, por favor. Por favor, tenemos dentro del plan tres fases, la fase preventiva, la de auxilio y la de recuperación. Ya estamos en la fase preventiva, es decir, activamos el plan a nivel nacional. Estamos en la coordinación con todas las autoridades estatales y municipales, en coordinación con las autoridades de salud. También, en el censo de capacidades que tenemos en instalaciones hospitalarias, lo que tenemos para transportar medicamentos, las necesidades que tenemos en medicamentos, en insumos para poder realizar la atención adecuada a toda la población. El personal, el censo del personal médico y de enfermería y de todo el recurso humano del ámbito de la salud que tenemos disponible. También estamos en esta fase identificando la necesidad de contratación de personal médico y enfermería para poder incrementar las capacidades del plan en el escalamiento que se requiera en algún momento y si es que se va a necesitar. La distribución de equipo y medicamento especializado, la implementación de un sistema logístico para la distribución y concentración de insumos de todo tipo, en el área médica o en el área también de alimentación. La preparación de nuestras instalaciones hospitalarias para este plan y la determinación, ubicación e instalación de hospitales provisionales. En la fase de auxilio, pues vamos a activar y emplear todas las instalaciones hospitalarias militares, las unidades operativas que hayamos adaptado como instalaciones sanitarias y los hospitales que pertenecen al sector salud que vamos a operar. Estos también van a estar por fases. Vamos a seguir en la compra y distribución de equipo y medicamentos especializados, la activación y distribución de hospitales provisionales y la distribución de insumos médicos. Ya en la fase de la limpieza y desinfección de todas las instalaciones, de todo el equipo, todo lo que hayamos empleado, el censo y almacenamiento de todo este equipo e insumos especializados que se hayan adquirido para poderlos tener en resguardo y emplearlos en algún otro momento, como se hace en todas las fases o en todas las ocasiones en que se llega a implementar el plan DN3 y que hay equipo que se emplea o que se utiliza en esos momentos que tiene que irse a resguardo para la siguiente oportunidad. Una memoria gráfica, una autoevaluación y un informe final. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son nuestras capacidades dentro del sistema de sanidad militar? Ustedes pueden observar aquí en la lámina los recursos humanos y los recursos que tenemos en transporte terrestre y aéreo. Tenemos 1.738 médicos, 1.727 enfermeras, oficiales de sanidad 884, que estos oficiales de sanidad es lo que viene siendo un paramédico. Las tropas de sanidad 8.152, que es el personal que apoya toda esta infraestructura. Cirujanos dentistas 649, aquí estamos previendo que estos cirujanos dentistas, que son parte de la infraestructura de salud de la Secretaría de la Defensa Nacional, pueden, previa capacitación, servirnos para incrementar nuestras capacidades en las diferentes instalaciones que vamos a utilizar dentro del plan DN3. También tenemos personal operativo en apoyo a la estructura de sanidad, 3.600. Estos son soldados, son tropas que de alguna manera también con una capacitación que les demos nos pueden servir para las funciones más básicas en la estructura de sanidad, haciendo un total de 16.750 hombres que podemos emplear de nuestra estructura para atender esta emergencia. En transportes aéreos y terrestres tenemos 100 ambulancias de terapia intensiva, tenemos 470 ambulancias nada más de traslado y vehículos para el transporte de insumos, contamos con 2.337 vehículos de carga, 12 aeronaves de ala fija, 22 aeronaves de ala rotativa, helicópteros que nos van a servir para que, de acuerdo a sus capacidades de cada uno de estos, hacer llegar los insumos o el material que se requiera a cualquier parte de la República. Ya se establecieron en coordinación con el sector salud las rutas que podemos implementar para hacer llegar a los diferentes estados, las diferentes instalaciones, todo el material que se requiera. Nuestras capacidades en instalaciones, que sigue por favor, ustedes pueden ver ahí en el mapa con diferentes puntos de colores. Nuestros hospitales, tenemos un hospital de alta especialidad que está en color azul y que está aquí en la Ciudad de México. Son cinco hospitales, aquí están las especialidades, las pueden observar, el Hospital Central Militar, el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, la Unidad de Especialidades Médicas, la Unidad de Especialidades Odontológicas, que puede ser también adaptada, como ya lo mencioné, en relación al personal, el Centro de Rehabilitación Infantil. También tenemos en segundo nivel, tenemos cuatro hospitales de especialidades distribuidos. Ahí en el mapa ustedes pueden ver en Yucatán, en Jalisco, en Nuevo León y en Sinaloa. Son nuestros cuatro hospitales. También hospitales de región, que están también distribuidos en los diferentes estados, aquí casi en todos o dentro de nuestra delimitación territorial. Tenemos 12 regiones militares que abarcan varios estados, de dos o tres estados, y ahí es donde están ubicados estos hospitales para atender regionalmente alguna necesidad. Y estos están considerados dentro de esta aplicación del Plan DN-III. Y también 19 hospitales de zona, de segundo nivel, que están ubicados con puntos rojos ahí en el mapa, haciendo un total de 36 hospitales de este segundo nivel. De primer nivel tenemos 262 pelotones de sanidad. Estas instalaciones de sanidad son las que están incorporadas en cada una de las unidades operativas que tenemos, en cada uno de los batallones de los regimientos de esas corporaciones, tienen su servicio de sanidad para atención del personal. Entonces, estas también están consideradas en el plan, estos 262 pelotones, y 10 unidades médicas de consulta externa, que estas unidades de consulta externa están destinadas a las áreas donde hay una mayor concentración de unidades operativas y, por ende, una mayor concentración de derechohabientes. Entonces, estas unidades también las estamos incorporando en el plan, porque es las partes donde tendremos o tenemos mayor concentración de población, haciendo un total de 272 instalaciones de primer nivel. Y en total general de los hospitales, 313 instalaciones sanitarias para la aplicación del plan. Las capacidades de hospitalización, 2 mil 523 camas censadas, 50 camas de terapia intensiva y 23 cuartos para aislamiento, estos en nuestros hospitales. También tenemos, adelante por favor, tenemos también o consideramos dentro del esquema de apoyo para el plan, camas de terapia intensiva y de hospitalización para el personal, para la gente, que en algún momento, en base a las capacidades que tiene el sector salud y que en su momento pudiesen llegar a rebasarse, se hizo un cálculo y en base en eso estamos estableciendo este esquema de apoyo. Nuestros 15 hospitales militares de zona y 37 unidades operativas que vamos a condicionar para que den terapia intensiva. En cada una de estas 52 instalaciones tendremos 20 camas con ventiladores, haciendo un total de mil 40. También de los hospitales de la Secretaría de Salud, de los 10 que ya tenemos identificados, también ahí se establecerán 30 camas con ventiladores, haciendo un total de 300 y 50 camas para hospitalización, nada más, haciendo un total de 500. Tenemos otros 17 hospitales del sector salud que ya estamos revisando el día de hoy, ya iniciarán la revisión para también incorporarlos al plan DN-III para poderlos operar e incrementar las capacidades tanto de terapia intensiva como de hospitalización. Adicionalmente, de estas unidades operativas, vamos a condicionar 41 para hospitalización con 30 camas cada una, que ahí tenemos el total, mil 230, y el total general de camas, tanto de terapia intensiva y de hospitalización, serán tres mil 70 camas. Hicimos una proyección en cuanto a cómo podríamos emplear estas capacidades que determinamos en las instalaciones y estamos estableciendo que para terapia intensiva, considerando el tiempo que nos ha mencionado el sector salud, que son más o menos en 30 días podría salir una persona de esto, de presentar la enfermedad. Bueno, estamos dividiendo esos 30 días o tomando como referencia para hacer cuatro fases de atención y entonces estaríamos teniendo una capacidad de mil 300 personas infectadas con la enfermedad. Y en hospitalización hicimos lo mismo considerando 15 días que pudiera salir de su proceso y también aproximadamente 1.700 personas en cinco fases. Aquí son necesidades de la Secretaría de la Defensa para hacer operativa la infraestructura. A pesar de que tenemos una cantidad importante de recursos, ya se los cité, 16 mil, más de 16 mil 750 hombres, necesitamos estos 3 mil 694 personas más especialistas de la salud para poder atender todo lo que vamos a escalar de nuestras instalaciones. Ahí tenemos médicos cirujanos, enfermeras y personal que se dedique a la limpieza de estas instalaciones. Entonces, es una gran cantidad que ya empezamos a hacer difusión para la contratación de todo este personal que nos apoyará en la aplicación del Plan DN-III. Finalmente, un resumen de lo que sería la aplicación del Plan DN-III. Ahí tenemos en personal, personal militar, con el que ya contamos, con el que existe, el personal profesional de la salud por contratar, haciendo un total para la aplicación del Plan de 20 mil 444 hombres en instalaciones hospitalarias, para terapia intensiva, 62 para hospitalización, 41. Y haciendo la proyección que les mencionaba yo, en base al tiempo que deben de estar en terapia intensiva o hospitalizados, tendríamos una capacidad de 14 mil 60 personas beneficiadas. Y medios de transporte, 34 aeronaves, 2 mil 337 vehículos terrestres, con un total de 2 mil 371. El compromiso que normalmente se tiene de las Fuerzas Armadas, y más en la aplicación de este Plan DN-III, es dar la seguridad, proporcionar el bienestar al pueblo de México, siempre nuestro personal se mantiene en una capacitación constante para aplicar este Plan DN-III y siempre dispuesto a servir a nuestra nación en casos como este, que se puede dar una emergencia y que podemos emplear todos los recursos que la nación nos ha dado para nuestra operación en beneficio de nuestro país. Muchas gracias. Gracias.